Y cuando te fuese, lloré para olvidarte, pues si no sabía vivir sin ti. Con una mirada, con una sonrisa quizás, ya cayó. Con una mirada, con una sonrisa quizás, ya cayó. Con una mirada, con una sonrisa quizás, ya cayó. Con una mirada, con una sonrisa quizás, ya cayó. Con una mirada, con una sonrisa quizás, ya cayó. Con una mirada, con una sonrisa quizás, ya cayó. Con una mirada, con una sonrisa quizás, ya cayó. Con una mirada, con una sonrisa quizás, ya cayó. Con una mirada, con una sonrisa quizás, ya cayó. Con una mirada, con una sonrisa quizás, ya cayó. Con una mirada, con una sonrisa quizás, ya cayó. Con una mirada, con una mirada, con una mirada. que se aparte y hay de bonito si es que quede ser un amigo tienes que ser un amigo bueno si llamo y te baño el cielo me recorre me recorre me recorre no se describe arreglamos el pein la música me recorre 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 Y ahora sí, que se oiga la montaña. 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 Y ahora sí, que se oiga. La montaña. Y ahora sí, que se oiga 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 la montaña. Después de un año le besamos ese sueño en un mar Le pedí su mano Y sin duda alguna ella aceptó hasta Para siempre a mi lado Y el día de mi no es que yo me abrigo Y por los amor me amamos Y me acerco y las hierbas oyendo Y eso no lo merece el tiempo Al mundo lleno de pasión Fue su amor el que me volvió Esperanza que me derrubó Fue su amor el que me inspiró Aquella nueva de amor Fue su amor Fue su amor Fue su amor el que me enamoró Fue su amor 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 Y el mundo lleno de pasión Fue su amor 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 Si me acuerdo, te daría mi cuerpo, te daría mis caricias, sobre el día del viento, si se pudiera lograr, entrar en tu pensamiento, para que sepas que sirvió, todo lo que traigo dentro. Esta ternura que siento por ti, es olvidarte de lejos, porque tú no me permites, en ese mundo de tu tiempo, si yo fuera como no vivía sufriendo, me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento. Y ahora chiquitita, 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 y ahí será bonito, mi zona que me lo sigo hoy. A ver que vamos a detener un millón. ¡Vale, gano! ¡Vale, gano! Vale, gano, 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 vale. Me voy con otro amor al corazón. Voy un montaje seguro de que también lo estoy. ¡Vamos a ver! 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 ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Pero para Cristina que está cumpliendo hoy, ese día de hoy! ¡Surco, Guadal! ¡Vámonos! ¡Oye, oye! ¡Eso, vale! ¡Oye! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sáquenlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Ángale, jejo! ¡Sáquenlo! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Vená para la raza, eso mismo conocí! ¡Eso! ¡Fáenlo! ¡Sáquenlo! ¡Eso! ¡Sáquenlo! ¡Eso! ¡Sáquenlo! ¡Eso! ¡Se va a dar a ver! ¡Todo zapateando el cabrón amor! ¡No es el día! ¡Sos finas y prestará por el cabrón! ¡Ay, no se va a grabar en your boat! ¡Vamos! 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 ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Volvera cerramos! ¡Vapará! ¡Al paraíso! ¡Van! ¡Val Paraíso! ¡Val Paraíso! ¡Val paraíso! ¡Aliком! ¡S delicate! ¡Samule! ¡Bien! 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 ¡Echale peor! ¡A vosotros! ¡Miramos a pasar! ¡Bien! ¡A la suerte de mi cobrador! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y zapatalla de papá! ¡Y baisa de barba de su esquileta! ¡Ja, ja, ja! ¡Y la vida de la mujer es señal! ¡Y eso! ¡Bien! ¡Ceciso! ¡Bien! ¡Bueno, pinches éxitos! ¡Bien! ¡De nuevo no está la piada de la sala de 27 de Chavos patada Reza por allá! Desentío, que pasamos, un evento bailando a mi compa. ¡Se ocurrirá su patada Reza por la 2 de abajo! ¡Y la voz se dice ¡Bien! El misterio que existía en la celda 27 Fue una lacra por soñoso y a los presos de la muerte